Hola, ¿qué está haciendo Briseida en este jueves? Platíquelo todo. ¿Qué haces? Ahorita estoy acá con toda mi familia. Mi mamá, mi hermanito, chiquito, mi hermana, y te están escuchando. Y también mi papá que te escucha diario. Oye, qué padre, divirtiéndote y escuchando el Panda Show en familia, ¿no? Exacto, siempre. Qué bonito, qué bonito. Oye, y dijeron, vamos a marcar al Panda Show para hacer una broma. Así es. ¿Y qué bromita, Briseida, te escucho? Pues mira, la broma va para mi hermano, él se llama Román. Él tiene su taxi. Ok. Y pues él vive con su media hermana. Ahí utilizan todo el patio que es muy espacioso para una pensión. ¿Vive con su media hermana? Sí, tiene una media hermana. ¿Por parte de padre o por parte de madre? No, de mi mamá. ¡Ay, méntica vieja Cusca! Oye, pero se llevan bien entre medios hermanos para hacer hasta negocios y todo, ¿no? Sí, no, es que, bueno, mi mamá se separó de sus bebidas, que era su papá, que ya se dice hace muchos años. Y pues ya, mi hermanito estaba de cuatro años y ya fue cuando mi mamá conoce a mi papá. Entonces, pues prácticamente somos nosotros, siempre hemos estado viviendo nosotros juntos. Ah, digamos, entonces el agregado es tu hermano, el Román, el que le vamos a hacer la broma. Así es. Es el putativo. Exacto. El recogido, el arrimado. Sí. Ok, ya entendí. Bueno, ¿y qué más? Platícame. Pues bueno, te decía que ahí utilizan para rentar, bueno, esta chava que se llama María Luisa, su media hermana. Entonces, utilizan para pensión de carro. Ok. Ella a veces de repente ha tomado los carros, obviamente sin autorización de la misma gente, un abuso de confianza. Ay, mente, la vieja. O sea, que uno confía en ir a guardar el carro y esta vieja los agarra. Sí. Qué manchada, eh, la neta. Pues sí, pero uno qué hace entonces, pues como es de vida aparte, pues nosotros no. Mi hermano nos plática, ¿no? Porque dice que incluso ya uno de los que guarda carro, que se llama Carlos, que es con quien vamos a validar o a hacernos como para la broma. Él tiene una combi, entonces, pues se dio cuenta porque se le cayó, bueno, como que se le iba a caer la puerta, o sea, cayeron en un hoyo y pues bueno, como que se estaba deshaciendo. Oye, dame, dame, dame el número de carros que guardan ahí en la pensión. ¿Número de carros? Ajá. Espérame. ¿Qué vi? ¿Cuántos carros guardan ahí? ¿Como cuántos carros? Como cuántos, más o menos. Está chiquita la pensión, el patio es grande, unos cinco, unos diez. Ocho, quince. Yo creo que son. ¿En cuántos? Yo creo que son como cinco o seis carros. Ah, poquitos. Ajá. Ok, y bueno, Carlos, me estabas diciendo que ahí guarda su combi y desayuda en la pensión. Sí, entonces la broma va a ser, de hecho, mi hermano, pues ya alguna vez tuvo conversación con Carlos porque pues él se dio cuenta y pues le dijo, oye, este, tu hermana, pues, abusa de confianza. Él trabaja en algo de una dependencia del gobierno e incluso le dijo, ¿sabes qué? Dice, pues voy a ver con mi jefe porque el carro es del gobierno. Voy a ver si no la voy a tener que, este, pues una demanda o no sé, ¿no? No sé cómo voy a proceder porque pues no pueden estar aquí. Entonces mi hermano quedó así como que dice, ay, pues, se está metiendo en una bronca ella, ¿no? Pero bueno. La broma sería decirle a Román que ahorita está Carlos aquí muy molesto y viene con un abogado, ¿qué vas a hacer tú? Y decirle que, pues, bueno, fue directamente a su casa, pero que de ahí una señorita, que es la hija de María Luisa, lo mandó para acá, que aquí nosotros, este, aquí vivía él y que pues nosotros, este, prácticamente aquí nos íbamos a arreglar, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿este Carlos, Carlos y Román se conocen o no? No, 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 solo, bueno, sí se conocen, solo, o sea, de por lo que se han encontrado cuando de repente él va a dejar el carro, dice. Oye, ¿y por qué no, en lugar de que vaya a reclamar el abogado, pues que sea Carlos? O sea, todo lo que tú me estás diciendo, pero que sea Carlos el que está reclamando que su hermana se agarra a mi chombi, pues digo, ¿no? Sí, sí, también. Y pues decirle que tú ya estás acá y que tiene que responder, que porque ella dice que él fue quien los agarra, y pues que no, que le van a pagar y que si no hasta donde proceda. Oye, pero dime una cosa, ¿mi, mi combi no está o me di cuenta que la agarraron o cómo está ahí el meocho del asunto? No, sí, tú ya sabes que la han agarrado, pues tú dile, ¿sabes? ¿Te acuerdas que alguna vez platicamos y te dije que igual yo iba a proceder? Pues bueno, pues nos vamos por la vía legal. ¿Cuándo fue la última vez que supuestamente María Luisa agarró mi chombi? Hoy, ayer, ¿cuándo? No, yo creo que fue la semana pasada. A decirle que, o sea, que esa semana, y pues ya igual tú ya, bueno, yo sé que te la ingenia súper bien, porque diario te escucho, todas las bromas. Todas las ocho, todas las bromas, todas las bromas. Exacto. Pues vamos a echarle, ¿no? Bueno, ahorita le voy a decir que estás aquí en mi casa y que te voy a comunicar. Te paso a Carlos y pues está muy pesado. Oye, ¿y más o menos qué edad tiene Carlos? Híjole. Un maybe, unos treinta, unos cuarenta, veinte, están los veintes, treintas, cuarentas. No, yo creo que como unos treinta. ¿Por qué? ¿Estás lista, mija? Sí. Pues marcamos, señores. Jueves, las bromas están en el Panda Show. Un saludo a los que escuchan el Panda Show. Soy Diego Luna. Pásenla bien, sean felices. Las bromas en el Panda Show. Pásenla bien, más, 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 más como sacada de onda, ¿eh? ¿Por qué? Está llegando una bronca que no puede ser. ¿La chunga está bonita o está toda la chunga? Sí, más o menos. Son fregaderas, hermano, o sea, uno paga para que realmente el carro trabaje usted. Bueno. Bueno, Román. ¿Y quién habla? Estoy breve, Román. ¿Qué pasó? Oye, Román, ¿dónde estás ahorita, hermano? ¿Por qué? ¿Quién me responde? No, nada más. Te voy a... Párate tantito para decir algo. ¿Qué pasó? Dime. Pues es que, mira, ahorita está aquí Carlos. ¿Qué pasa? Este... Que hubo problemas con Chiqui. Y pues Alondra lo mandó para acá. O sea, que le dijo que aquí, según nosotros, vamos a responder. Que porque tú también agarras la congi. Y pues bueno, está un poco pesado. Yo le dije, ya le explicamos acá. Mi mamá está ahorita también aquí en la puerta. Ya le explicamos, pero dice que él quiere hablar contigo. Entonces... A ver, pásalo. Te lo voy a pasar, no me suelgues. Este... A ver, señor, le habla. Ah, mi hermano, ya aquí está. Bueno. Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, Román habla Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuál Carlos? El de la combi. Ah, ¿qué pasó, señor? Oye, solamente quiero saber quién chingamos y por qué agarras la combi. También por qué María Luisa, tu hermana. O sea, si realmente lo guardo es para la pensión y para resguardar mi camioneta. A ver. Y la combi. Es lo que quiero saber. Porque aparte de todo, es mi herramienta de trabajo. Y pertenece a una dependencia gubernamental. ¿No sabes en la bronca que se están metiendo, brother? ¿Me dejas hablar? A ver, dime. A ver, para empezar no me grites porque yo no tengo... Yo no tengo la necesidad de que me estés gritando. No, no, no es que te grito. Se entiende mi posición. A ver. O sea, yo les pago. Yo les pago a ustedes muertos de hambre. Les pago para que guarden mi combi. A ver. Este resulta que ya está rayada. A ver. ¿Me dejas hablar, por favor? A ver, dime por qué la agarras. A ver. Yo no agarro tu combi. Ajá. Yo no tengo la necesidad de agarrar tu combi. A mí me dijo María Luisa que tú la agarrabas. Venga, vamos a hacer una cosa. Este, yo estoy en un servicio ahorita con puerto para las 9. ¿Qué te parece si me esperas con mamá lo que llevo allá a la casa? A mí me importa poco. A mí me importa poco, ¿eh? A mí, a mí la verdad me importa poco que estés en servicio. Yo lo que quiero que me digas es, ¿cómo y cuándo vas a arreglar lo del rayón de la camioneta? ¿Yo lo hice? ¡Claro! A ver, ¿de quién es la pensión? De mi hermana, no mía. ¿De quién es la pensión? Pero tú ahí tienes sociedad. Entonces, ¿por qué no responde ella? Porque yo no tengo sociedad de nada. Yo no llevo de ahí ninguna tajada. Mira, para empezar, no tienes por qué agarrar mi auto. Es que yo no lo agarro, hermano. Aprende. Mira, mira, primero empieza a aprender a tratar a los clientes. Yo no soy tu cliente. Tú no eres mi cliente porque yo no soy de la pensión nada. Y ahora resulta, ¿ahora resulta que no tienes nada que ver en la pensión? Por favor, pues yo no quiero decir que yo pago de ahí de la pensión. Ay, todo mundo lo sabe. Todo mundo lo sabe que hay una sociedad entre tu hermana y tú. ¿Qué te pasa? Estás equivocado. Bueno, es lo que te digo, imbécil. ¿Qué te pasa? No rebustes. No te pongas a relinchar. A mí no me ofendas porque yo no te estoy ofendiendo. No te estoy ofendiendo. Estoy defendiendo mis derechos. Porque yo pago mes a mes para que guarden mi camioneta en la pensión. A mí no me paga. A mí no me paga. Yo no tengo ninguna sociedad ahí. A mí no me paga. Y yo no tengo ninguna responsabilidad. No, no es que en realidad, en realidad, te digo una cosa. ¿Qué poca madre tienes que no quieras responder? Pero yo ¿por qué voy a responder? Porque yo no... Sobre hechos y actitudes que tú y la bastarda de tu hermano están haciendo. Yo les pago. Pero yo no estoy haciendo nada. Yo le voy a decir, yo te voy a decir una cosa. La camioneta no es mía. Es propiedad del gobierno. Bueno, sí, yo ya hablé con un abogado y no te la vas a acabar ni tú ni tu hermana. A ver. Ahora, ahora, dime una cosa. Tú te lavas las manos, tú te lavas las manos y dices que no tienes que ver nada, nada que ver con la pensión. Entonces, ¿por qué agarras mi auto, pelmazo? ¿Por qué? Porque yo no la agarro, hijo. Tú la agarras, tú la agarras, no te hagas imbécil. Acuérdate que no, a mí no me ofendas, idiota. No, ¿cómo no? Tú también y también la agarra Lola. A mí no me ofendas y a mí no me digas que yo agarro tu chingadera, ¿entendiste? Tú, María Luisa y Lola agarran. Yo no te agarro tu chingadera. ¿Cómo no? Tú la estás agarrando. ¿Dónde te veo? Vente para acá y lo arreglamos a golpes, imbécil. Espérame ahí en mi casa, pendejo. Semejante taxista, muerto de hambre, eso es lo que eres. Tú, hijo de tu pinche, María Luisa y Lola agarran. Cuando quieras, yo te demuestro que realmente soy más hombre que tú. Maquete, confianzudo, no te educaron, ¿o qué? A ver si tienes muchos pinches huevos, a ver si es cierto. Me sobran, me sobran, de verdad. Espérame ahí, pendejo. Espérame ahí y voy para allá. ¿Qué? ¿Acaso no te enseñaron a limpiarte el robo o qué? Por eso, espérame ahí y voy para allá, pendejo. Sí, de seguro ni te enseñaron a comer con cubiertos. Pendejo. Y establecer una charla civilizada, yo soy tu cliente, yo te pago. A mí tú no me pagas. Tú vas a un servicio. ¿Cómo no? Tú vas a un servicio. Tú eres el de la pensión, no quieras esconder las manos. Que yo no voy a ir de la pensión, hijo de tu pinche madre. Claro que eres el de la pensión. Eres un muerto de hambre, ratero. Pásame a mi hermana, por favor. ¿Eso es lo que eres? Pásame a mi hermana. Imbécil. A ver, estúpida, aterra a tu hermano. Y quiero que me resuelvan. Quiero que me resuelvan. Ven, rayón. Cálmate, cálmate. Por eso, cálmate. Voy a hablar con mi hermano. ¿Cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que me calme? Ven, rayón. Por eso, déjame hablar con mi hermano. Va a venir para acá. Los estúpidos de tus hermanos lo hicieron. No son mis hermanos los dos. A ver, déjame hablar con mi hermano, ¿sí? Espérate aquí, mi hermano. ¿Cómo es que me calme? ¿No hay que estar? Esto es dulce. Por eso, déjame hablar con mi hermano. También como chiquita. Es un tipo prepotente, o sea, ni siquiera... No, háblele a tu tío Raúl. Háblele, chiquis. No tiene ni educación. ¿Prepotente? ¿Prepotente? ¿Ves, sí? ¿Prepotente? ¿Sí? ¿Solamente no hay mis derechos? ¿Qué pasó, Raúl? Te escucho, te escucho. A ver, háblele a tu tío Raúl. Ajá, sí. O a quien sea. ¿No te escaneo, amigo? No traigo. A ver, a ver, a ver, a tu tío Raúl. A ver, a ver, a tu tío Raúl. A ver, a ver, a tu tío Raúl. 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 Ajá. O a tu tío Pedro, o a quien sea. Sí. Ajá. No tiene problema. Este, yo ahorita voy para allá. ¿Dónde está? ¿En la casa de ahí o en la casa de chiquis? No, acá es la casa, pero ya también ya la la de mi papá. Mi papá también ya viene llegando. A ver, a ver, ahorita voy para allá. Yo estoy aquí en su gente. Ahorita voy para allá, Raúl. A ver, a ver, espérame, Román. Quiero solución. Yo lo que quiero es que me respondan. ¿Qué vas a responder a eso? Bueno, tú cállate. A ti no te estoy hablando. No, pues tú, espérate. Estoy hablando con mi hermano. Querías una solución, entonces espérate. Pues sí, pero puras vueltas, puras vueltas. Echa la bolita y hable con tu hermano. ¿Y qué dice, Román? Y tú dices, por favor. No le hagas quieto, Román. No le hagas quieto. A ver, papá. A ver, ya está bien, no te preocupes. Aquí te esperamos, de todas maneras. Ya viene mi papá y ahorita le mando a mi tío Raúl, de todas maneras. Pero tú vente con cuidado, no vengas. Sí, ya, tú te vas para allá. Ya, tú te vas para allá. Esto voy a los de Sitorón. Cuéntame por allá. Sí, Román, con cuidado. Que venga por acá tu hermano. Que salte el ritmito. Que yo le diga al macuarro. Yo le pago. Román. ¡Era la zorra de su hermana! Sí, aquí. Aquí nos vemos, Román, ya. Con cuidado, con cuidado. Y no es el único carro que agarra, agarra a todos. Bueno, ya, entonces ya. Ya nos vemos, ya. Ya en cuento. ¿Qué es eso? ¿Pero por qué dejaste que colgara? No, 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 no. ¡No, no, no! Lo calentamos al máximo. Sí, voy a decir hoy. Es un manejo como diábolo cuando algo pasa. Pero espérate, ¿pero por qué no le dijiste que era broma? Pues, ¿a dónde la quieres llevar? ¿Qué onda? Pues ya, ahorita le vamos a marcar y ya le voy a decir que es una broma. Oye, está ahí toda la familia. ¿Quién tiene autoridad en la familia? a tu papá, a tu año y compa, que digo y ya sabes que este señor está aquí, ya rompió los vidrios, ya rompió, que rompió la televisión pues mira, mi papá ahorita no, todavía no llega de hecho viene, pero está mi mamá entonces si quieres ahorita que entre ya ¿Tu papá ya es grande? ¿No crees que se asurce con eso? No, mi papá está explicando ahora Ok, bueno, entonces ¿Quién consideras que entre la mamá y la papá? Mi mamá, mi mamá ¿Tu mami? ¿Tu mami? Sí, que le digas que pues ya que este tipo está pesado y todo, que ahorita este A ver, comunícamele, ¿Cómo se llama la jefa? A ver, mi mamá se llama Ana, te la voy a pasar A ver, pásame Anita, la huerfa Anita Anita ¿Qué pasa, Anita? Anita, buenas noches ¿Por qué tiene hijos de esa forma y de esa calamidad, Anita? Oye, Anita Y en verdad esta, esta María Luisa agarra los carros Sí, la verdad, sí, pandita y además hace muchas cosas malas ¿Cómo qué hace? Platícame, ¿qué hace tú? No, no me están ayudando a la radio No, 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 para nada estoy en comerciales No, lo que pasa es que, bueno, lo hicimos porque igual ella para que bueno, la broma es Román pero hubiera sido real para ella porque además tienen unos hijos cosas también mal de verdad y si agarra los carros de verdad Ajá ¿Y todos los agarra? Sí, de hecho el niño me estaba diciendo hace ratito porque dice que ese de la combi se la cazaron ya pero hasta suerte tiene porque el de la combi pues se la perdono pero agarra una camioneta había un padre luego otra esa combi un carro un taxi también agarra ¿Y también el taxi se pone ahí a talonearle o qué? No, pero uno que bueno, uno con tu hija con la se llama Alondra él se los maneja y ese es el tipo también que pues no está bien lo que hace, ¿no? Pero ¡Wow! ¿Y tú como su mami no le has dicho oye, espérate, no manches no seas abusiva? O sea, es que yo con ella no tenía nada de que ver con ella desde hasta hace ocho años que de hecho tengo el niño por eso un niño de ella Oye, pero es tu hija, ¿no? No No, no, no es mi hija No, si fueran me dejaron las orejas No, pero se supone que son mis hermanos Román y María Luisa, ¿no? Sí, pero yo recuerdo ni Román ni nosotros sabemos nada de ellos hasta hace ocho años pero es mala onda es muy mala onda todo, ¿eh? Mala onda Pero según yo entendí que Briseida me comentaba que bueno, al menos entendí que Román era hijo como de tu primer matrimonio y después creo que el papá falleció o no sé qué pasó y después formaste tu otra familia o entendí mal No, sí es cierto pero no falleció él falleció hace ocho años precisamente no tenía nada más que ver sino que hasta hace doce, ocho años tenía una buscada a mi hijo para decirle que había muerto su papá y mi hijo fue y ahí conocimos al niño que yo tengo mi mamá me pega hoy soy el niño lo que dice que su mamá le pegas que le pegas su mamá de allá la que se llama María Luisa le pega oye, entonces realmente es una es una fichita María Luisa, ¿no? pues la verdad sí ahí ya le deberíamos hacer la broma ahí ya le deberíamos hacer la broma es que no tengo un teléfono pandita pero si tú me das Samsung un día y te voy a decir una cosa ¿por qué? porque por ejemplo ahorita el niño se lo llevó un día estuvo aquí como continuo hoy se está haciendo como cuatro meses sin llevarlo a la escuela ni nada entonces se hace cuenta que vino el domingo antes de que sea el lunes de entrada de la escuela pero si no lo llevo ya como semana y media hoy llegó y nos habló precisamente Román y me dice que decía la tal María Luisa que me lo empeñaba por cincuenta pesos ¿qué fue? ¿qué dijo? sí, en serio chanclas oye, ya voy a regresar casi de comerciales entonces nos ponemos de acuerdo le vamos a hablar a Román y le dices que este señor el que llegó el Carlos se fue bien enojado ¿tienes televisión en tu casa o no? ¿yo tengo televisión? ajá sí bueno ¿y es de las nuevas o de las viejas? ¿de esas que pesan mucho? ¿o de las pantalitas? no, es de las pantallas bueno, entonces pero le hablas llorando como obviamente tú no tienes nada que ver en esto oye, pandita ajá, pero ya hay que hacerlo porque Román viene de volada espérame, sí, sí, sí estamos de regreso en el Panda Show Internacional y estoy saludando a esta a esta nita nita buenas noches nos estamos poniendo ahorita de acuerdo ¿verdad? este desde la situación que le vamos a hablar a Román entonces le vas a hablar y le vas a comentar que este que el señor Carlos se fue bien enojado pero se lo tienes que decir un poquito triste enojado porque tu televisión tu televisión donde ves la rosa de Guadalupe y donde ves a la señorita Laura te la rompió te la rompió ¿te la llevó? no, te la rompió o sea, del enojo a la rosa la televisión la rompió entonces independientemente que tú eres ajena a la bronca pues te rompió tu televisión ok la rompió agarró el señor y la aventó ok y yo de repente me aventó algo y me rompió la tele porque no te puedo ver hoy si me la aventó y me la rompió entonces tu hija iba a estar diciendo cosas y voy a hacer como que yo llego otra vez le regresa el teléfono a Briseida y Briseida si no, este se volvió loco todo por la culpa de ustedes porque hacen sus cosas bla 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 y ya vemos como terminamos ok y ya la que termine termina a ver o tú no, no, no se la pasas a Briseida se la pasa a Briseida y después yo voy a hacer como que llego otra vez y te estoy esperando y a ver a ver ya sabes que aquí la ley de la espontaneidad es la culpa entonces yo nomás ahorita digo que rompiera la tele y paso luego luego a ver claro pero un poquito un poquito así con el estilo de que estás angustiada o sea por las broncas de estos bastardos que tienes por hijos obviamente pues tu televisión imagínate imagínate donde vas a donde vas a ver a la señorita Laura ta cañón ok listo señores barqueamos las bromas están en tu show hola yo soy Hanna yo soy Ashley somos Cash y están escuchando el Panda Show las bromas en el Panda Show échale moquito échale moquito el que usted marcó está ocupado zoquito loqui ya le está llamando a quien no sé la mejora que se llama María Luisa ya te dieron otro número ¿no? no ahí está ahí está ahí está ese otro número va sí 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 hoy sí bueno Román ¿qué pasó? ¿qué crees que vivió el señor ese? ella no va a ver pero espérate eso no es todo Román ¿qué crees que hizo? ¿qué? rompió la televisión hijo de su puta madre ahorita voy para allá ahí está espera mi hermano te voy a hacer algo más es que no sé qué oír que ella viene también Tomás por eso ya ahorita voy para allá hijo de su puta madre escúchame 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 te voy a pasar a ver rápido espérame permíteme para que espera no juegues no juegues por favor espérate espérame espérame carlita Román por favor permíteme Román ¿qué pasó? este tipo se volvió loco no sé qué le pasa ¿dónde estamos ahí? no ya ya se ya se fue ya se subió a un carro que venía acá no sé qué le pasa ya no lo pude alcanzar pero ahí viene mi papá ¿para qué lo dejaron entrar? no lo dejamos entrar él se metió estábamos aquí en la puerta y de repente él se metió y nada que no sé qué se asomó Doña Cruz se asomó mi abuelito y ya nada más porque quería ver qué teníamos que cómo le íbamos a pagar y no sé qué tanto ajá y pues ya voy para allá con chiquillo ahorita y ahí está haciendo su perro yo estoy de su perro chiquillo me va a decir dónde está la piel el pendejo y ahorita me voy a partir con madre vas a ver ya traje el bat ya lo traje todos me está llevando mi camioneta todo el guarro por aquí ya me lo meto todo valió todo valió todo valió no se van a meter con mis cosas no quítate no se van a meter no me voy a dejar todo aquí todo me valió todo me valió pero no me voy a dejar por favor todo aquí ya viste cómo te dije tus cosas mira güey te voy a decir una cosa eres tú imbécil eres tú ya viste cómo dejé tus cosas como dejaste mi camioneta güey así a ver güey tienes muchos pinches huevos para meterte con mi familia muchos muchos y tengo hasta para tu hermana hijo muchos mira y tantos pinches huevos tienes así te lo digo con mi familia no te metas porque ni yo te hice nada te metiste con mi combi me da derecho a meterte con mi familia te metiste con mi trabajo te metiste con mi patrimonio yo no te metí con tus cosas a mí no me da cómo no cómo y vas a ver eres cabrón pues yo soy cabrón y medio más que tú te lo demuestro hijo te lo demuestro a ti a ver si quieres si quieres esperar ahí puto a verle a cómo nos tocan los putazos ahorita hijo de tu puta madre va y hasta tu taxi te lo voy a deshacer hijo hasta tu taxi y te digo una cosa te digo una cosa y espero que me lo digas si realmente tienes pantalocitos ese pobre diablo es un party white souls a ver dime dime cómo soy el panda show que esta es una broma a toda máquina baboso a toda máquina baboso Román soy el panda es una broma que te está haciendo toda tu familia Román déjale pongo yo también déjale pongo pero con tu hermana Román estás en las bromas del panda show se pasaron de lanza no mames cabrones estoy trabajando wey toda la cosa ya me ha dado un putazo ahorita wey no se pasaron de lanza oye no me contestaste dime cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó la parte del cuerpo pues no me sudó nada que los vas a rayar las manos pero llenas de coraje es que no o sea la neta te voy a decir algo o sea con mis hermanas y con mi jefa que ni se metan porque no 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 mira yo yo iba dispuesto con todo wey ahorita dije ahorita llego a la casa y te hace cabrón ahí con lo que tenga en las manos tú eres tú eres el típico tú eres el típico macho mexicano en el cual tiene su teoría de que todas son zorras menos ni mi mamá ni mis hermanas si o no la neta la neta del planeta ay mira yo que te puedo decir no oye pero oye pero sabes cuál es lo chido de todo que fue una broma familiar porque tu papá tu mamá tus hermanos todos pendientes al radio todos involucrados todos bien padre la neta imagínate yo iba manejando traía un pasajero arriba a lo mejor el pasajero lo tengo que bajar y que no sabes que mejor te bajo porque voy a la misma bronca en mi casa ay me voy entendido desde Zapultepey hasta ahorita cuando me dijiste que iba por ahí por Tlatelol pues dije que manchado oye entonces bajaste el pasaje si que poca o sea que iba sentadito en el sillón de atrás y que le dijiste no pues el señor nada más me quedó sacado de onda porque ya cuando me sacaste de onda tú dije me dijo no carnal me dijo cálmate no pasa nada te bajamos el taxi Briseida dile a tu hermano por qué le hicimos la bromita ay hermano sabes que te quiero mucho y fue una broma porque yo sé que tú estás siempre al pendiente de mí preocupado y todo y yo quería que todos nos riéramos un poquito en un momento complicado y pues también te estoy escuchando Héctor y Lilian también y Kevin está en complicidad también aquí y los saludos se pasan y por eso la verdad estuvo has escuchado el panda show supongo yo ahí en tu taxi eso lo he oído pero no no así tan de lleno oye pero pues para que veas como lo tienes que escuchar de lleno porque te dimos de lleno con todo me dieron a llenar pero bien de lleno oye pero eso te pasa por tener una hermana bien tranza pero yo que hago a ver tú dime oye pero tú pero tú bien sabes que lo que está haciendo esta María Luisa no es correcto y tú no 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 pues tienes a mí que me embarra pues es el problema de ella ¿no? o sea pues sí pero pues tú ahí andas de alcahuete y protegiéndola no yo no la protejo todos a bien saben cómo es ella y por qué no le educas por qué no haces ver que lo que está haciendo tarde o temprano va a traer consecuencias no solamente para ella porque yo le hago consecuencias os digo pues ahí está pues es como es como si yo me metiera con Bresida sin globo va a tener consecuencias es igual ella agarra los carros sin guantes ahí van a pecerse esos güeyes digitales güey Román te mandamos un abrazo órale gracias tío órale agarra otro pasaje órale nos vemos baba y Bresida como siempre un placer dime allá como se oye el panda show a toda máquina ¿qué? dice pues voy a ver con mi jefe porque el carro es del gobierno voy a ver si no la voy a tener que este pues una demanda o no sé no sé cómo voy a proceder porque pues no pueden estar aquí entonces mi hermano quedó así como que dice ay pues se está metiendo en una bronca ella ¿no? pero bueno la broma sería decirle a Román que ahorita está Carlos aquí muy molesto y viene con un abogado que vas a hacer tú y decirle que pues bueno fue directamente a su casa pero que de ahí una señorita que es la hija de María Luisa lo mandó para acá que aquí nosotros este aquí vive a él y que pues nosotros este prácticamente aquí nos íbamos a arreglar ¿no? que porque supuestamente este Carlos Carlos y Román ¿se conocen o no? no 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 bueno si se conocen solo o sea porque se han encontrado cuando de repente él va a dejar el carro dice oye ¿y por qué no en lugar de que vaya a reclamar el abogado pues que sea Carlos o sea todo lo que tú me estás diciendo pero que sea Carlos el que está reclamando que su hermana se agarra a mi chombi pues digo ¿no? sí sería más bien y pues decirle que tú ya estás acá y que tiene que responder que porque ella dice que él fue quien los agarra y pues que no que le van a pagar y que si no hasta donde proceda oye pero dime una cosa mi mi combi no está o me di cuenta que la agarraron o cómo está ahí el meocho de los soldos si tú ya sabes que la han agarrado tú dile sabes te acuerdas que alguna vez platicamos y te dije que igual yo iba a proceder pues bueno pues nos vamos por la vía legal ¿cuándo fue ¿cuándo fue la última vez que supuestamente María Luisa agarró mi chombi? hoy ayer ¿cuándo? no yo creo que fue la semana pasada ok a decirle que esa semana y pues ya igual tú ya bueno yo sé que te la ingenia súper bien porque diario te escucho todas las bromas todas las ocho todas las bromas todas exacto pues vamos a echarle ¿no? bueno yo ahorita le voy a decir que estás aquí en mi casa y que te voy a comunicar te paso a a Carlos y pues está muy pesado oye más o menos ¿qué edad tiene Carlos? híjole un maybe unos treinta unos cuarenta veinte están los veintes treintas cuarentas yo creo que como unos treinta ok ¿estás lista mija? si pues marcamos señores jueves las bromas están en el panda show un saludo a los que escuchan el panda show soy Diego Luna pásenla bien sean felices las bromas en el panda show estás como sacada de onda ¿eh? porque está llegando una bronca ¿la chunga está bonita o está toda más o menos son fregaderas uno paga para que realmente el carro de trabajo esté bueno bueno ¿Román? ¿es que la verdad las cosas se hacen? ¿sí quién habla? estoy verde Román ¿qué pasó? oye Román ¿dónde estás ahorita? hermano ¿por qué? ¿es quien me responde? no, nada más te voy a párate tantito para decir algo ¿qué pasó? dime ¿sí quién? ahorita está aquí Carlos ¿sí quién lo dice? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Ella es la zorra de su hermana! sí, aquí aquí nos vemos mamá ya con cuidado con cuidado y no es el único carro que agarra agarra todos bueno ya entonces ya ya nos vemos pero ¿por qué dejaste que colgara? lo calentamos al máximo sí, jovencito ahorita maneja como diábulo cuando algo pasa pero espérate ¿por qué no le dijiste que era broma? ¿a dónde la quieres llevar? ¿qué onda? pues ya ahorita le vamos a marcar y ya le voy a decir que es una broma oye está ahí toda la familia ¿quién tiene autoridad en la familia? tu papá tu año como para que digo ya sabes que este señor está aquí ya rompió los vidrios ya rompió que rompió la televisión ya rompió la televisión bueno pues mira mi papá ahorita todavía no llega de hecho viene pero está mi mamá entonces si quieres ahorita que entre ya ¿tu papá ya es grande? ¿no crees que se asuste en eso? no, mi papá te estoy explicando ahora ok bueno entonces ¿quién consideras que entre la mamá y el papá mi mamá tu mami tu mami sí que le diga que este que pues ya que este tipo está pesado y todo que ahorita este a ver comunícamele ¿cómo se llama la jefa? a ver mi mamá se llama Ana te la voy a pasar a ver pásame Anita la huerfa Anita Anita ¿qué pasa Anita? Anita buenas noches buenas noches ¿por qué tiene hijos de esa forma y de esa calamidad Anita? oye Anita y en verdad esta esta María Luisa agarra los carros que bueno sí la verdad sí pandita y además hace muchas cosas malas ¿cómo qué hace? platícame ¿qué hace tú? no me están ayudando ahorita en la radio no 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 para nada estoy en comercial no lo que pasa es que bueno lo hicimos porque igual ella para que bueno la broma Román pero hubiera sido real para ella porque además tienen unos hijos de los asamén mal de verdad y si agarra los carros de verdad ajá ¿y todos los agarra? sí de hecho el niño me estaba diciendo hace ratito porque dice que ese de la combi se la cazaron ya pero hasta suerte tiene porque el que la combi pues perdono pero agarra una camioneta bien padre luego otra esa combi un carro un taxi también agarra ¿y también el taxi se pone ahí a talonearle o qué? no pero uno que bueno con su hija con la se llama Londra ese los maneja y ese es el tipo también que pues no está bien lo que hace no pega wow y tú como como su mami no le has dicho oye espérate no manches no seas abusiva o sea es que yo con ella no tenía nada de que ver con ella desde hace 8 años que de hecho tengo el niño por eso un niño de ella oye pero es tu hija ¿no? no 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 es mi hija no si fueran me dejaron las orejas no pero se supone que son mis hermanos Román y María Luisa ¿no? sí pero ni Román ni nosotros sabemos nada de ellos hasta hace 8 años pero es mala onda es muy mala onda todo es mala onda pero según yo entendí que Briseida me comentaba que bueno al menos entendí que Román era hijo como de tu primer matrimonio y después creo que el papá falleció no sé qué pasó y después formaste tu otra familia o entendí hubo problemas con Chiqui y pues Alondra lo mandó para acá o sea que le dijo que aquí según nosotros vamos a responder que porque tú también agarras la congi y pues bueno está un poco pesado yo le dije ya le explicamos acá mi mamá está ahorita también aquí en la puerta ya le explicamos pero dice que él quiere hablar contigo entonces te lo voy a pasar no me cuelgues a ver señor le habla mi hermano ya aquí está bueno sí bueno buenas tardes bueno Román habla Carlos ¿cómo estás? ¿cuál Carlos? el de la combi oye solamente quiero saber quién chingamos y por qué agarras por qué agarras la combi también por qué María Luisa tu hermana o sea si realmente lo guardo es para la pensión y para resguardar mi camioneta y la combi es lo que quiero saber porque aparte de todo es mi herramienta de trabajo y pertenece a una dependencia gubernamental no sabes en la bronca que se están metiendo brother ¿me dejas hablar? a ver dime a ver para empezar no me grites porque yo no tengo yo no tengo la necesidad de que me esté gritando no es que te grito se entiende mi posición o sea yo les pago yo les pago a ustedes muertos de hambre les pago para que guarden mi combi y aparte resulta que ya está ya está rayada a ver ¿me dejas hablar por favor? a ver dime ¿por qué la agarras? a ver yo no agarro tu combi ajá yo no tengo la necesidad de agarrar tu combi a mí me dijo María Luisa que tú la agarrabas venga vamos a hacer una cosa este yo estoy en un servicio ahorita con un cuarto para las 9 ¿qué te parece si me esperas con mamá lo que llevo allá a la casa? a mí me importa poco a mí me importa poco a mí la verdad me importa poco que estés en servicio yo lo que quiero que me digas es ¿cómo y cuándo vas a arreglar lo del rayón de la camioneta? yo lo hice claro a ver ¿de quién es la pensión? de mi hermana no mía ¿de quién es la pensión? pero tú ahí tienes sociedad entonces ¿por qué no responde ella? porque yo no tengo sociedad de nada yo no llevo de ahí ninguna tajada para empezar no tienes por qué agarrar mi auto es que yo no lo agarro hermano aprende mira mira primero primero empieza a aprender a tratar a los clientes yo no soy tu cliente tú no eres mi cliente porque yo no soy de la pensión nada y ahora resulta ahora resulta que no tienes nada que ver en la pensión por favor pues yo no le doy un pago de ahí de la pensión ay todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe que hay una sociedad entre tu hermana ¿qué te pasa? es lo que te digo imbécil ¿qué te pasa? no rebustes no te pongas a relinchar no te estoy ofendiendo estoy defendiendo mis derechos porque yo pago mes a mes para que guarden mi camionete a mí no me paga tú a mí no me paga yo no tengo ninguna sociedad ahí tú a mí no me paga y yo no tengo ninguna responsabilidad te digo una cosa que poca madre tienes que no quieras responder pero yo por qué voy a responder por lo que yo lo hice sobre hechos y actitudes que tú y la bastarda de tu hermana están haciendo yo les pago pero yo no estoy haciendo nada yo te voy a decir una cosa la camioneta no es mía es propiedad del gobierno yo ya hablé con un abogado y no te la vas a acabar ni tú ni tu hermana a ver ahora ahora dime una cosa tú te lavas las manos tú te lavas las manos y dices que no tienes que ver nada nada que ver con la pensión entonces por qué agarras mi auto pelmazo ¿por qué? porque yo no la agarro hijo tú la agarras tú la agarras no te hagas imbécil acuérdate que no a mí no me ofendas no, ¿cómo no? tú también y también la agarra Lola a mí no me ofendas y a mí no me digas que yo agarro tu chingadera ¿entendiste? tú María Luisa y Lola agarran yo no te agarro tu chingadera ¿cómo no? tú la estás agarrando ¿dónde te veo? vente para acá y lo arreglamos a golpes imbécil como quieras espérame ahí en mi casa pendejo semejante taxista muerto de hambre eso es lo que eres cuando quieras yo te demuestro que realmente soy más hombre es que tú maquete confianzudo no te educaron ¿o qué? a ver si tienes muchos pinches huevos a ver si es cierto me sobran me sobran de verdad espérame ahí y voy para allá ¿qué? ¿acaso no te enseñaron a limpiarte el robo o qué? por eso espérame ahí y voy para allá pendejo si de seguro ni te enseñaron a comer con cubiertos pendejo y establecer una charla civilizada yo soy tu cliente yo te pago tú das un servicio ¿cómo no? tú das un servicio tú eres el de la pensión no quieras esconder las manos que yo no soy el de la pensión hijo de tu pinche madre claro que eres el de la pensión eres un muerto de hambre ratero pájame a mi hermana por favor eso es lo que eres pájame a mi hermana imbécil a ver estúpida te habla a tu hermano y quiero que me resuelvan quiero que me resuelvan ven rayón cálmate cálmate por eso cálmate voy a hablar con mi hermano ¿cómo quieres que me calme? ¿cómo quieres que me calme? ven rayón por eso déjale hablar con mi hermano y va a venir para acá los estúpidos de tus hermanos lo hicieron por eso es mis hermanos los dos a ver déjale hablar con mi hermano ¿sí? espérate mi hermano va a venir esto es dulce por eso déjale hablar con mi hermano también como ¿sí? no hayan me dijeron hermano ¿qué pasó? ay cálmate es un tipo prepotente o sea háblale háblale a tu tío Raúl háblale chiquis no tiene mi educación y prepotente prepotente ¿ves así? prepotente ¿sí? solamente mis derechos ¿qué pasó? te escucho te escucho a ver háblale a tu tío Raúl ajá sí o a quien sea no te traigo no te traigo no te traigo no te traigo a ver loco así que vamos voy para allá volada a ver espérame román quiero solución yo lo que quiero es que me respondan gracias tú cállate a ti no te estoy hablando no pues tú espérate estoy hablando con mi hermano querías una solución entonces espérate pues sí pero puras vueltas puras vueltas se echa la bolita y habla con tu hermano y tú dices por favor no le hagas cierto román no le hagas cierto a ver ya está bien no te preocupes aquí te esperamos de todas maneras ya viene mi papá y ahorita le mando a mi tío Raúl de todas maneras pero tú vente con cuidado no vengas sí ya no te va para allá ya no te va para allá ya te voy a lo desespero por tanto por allá sí román con cuidado que venga por acá tu hermano que salte al ritmito que yo le diga al macuarro yo le pago hola ¿qué está haciendo Briseida en este jueves platíquelo todo? ¿qué haces? ahorita estoy acá con toda mi familia que está mi mamá mi hermanito chiquito mi hermana y te están escuchando y también mi papá que te escucha diario oye qué padre divirtiéndote y escuchando el panda show en familia ¿no? exacto siempre qué bonito qué bonito oye y dijeron vamos a marcar al panda show para hacer una broma así es ¿y qué bromita Briseida te escucho? pues mira la broma va para mi hermano él se llama Román él tiene su taxi ok y pues él vive él tiene bueno vive con su media hermana ahí utilizan todo el patio que es muy espacioso para una pensión ¿vive con su media hermana? sí tiene una media hermana ¿por parte de padre o por parte de madre? no de mi mamá ay mendiga vieja cusca oye pero se llevan bien entre medios hermanos para hacer hasta negocios y todo ¿no? sí no es que bueno mi mamá se separó desde que era su papá que ella falleció hace muchos años y pues ya mi hermanito estaba de cuatro años y ya fue cuando mi mamá conoce a mi papá entonces pues prácticamente somos nosotros siempre hemos estado viviendo nosotros juntos ah digamos entonces el agregado es tu hermano el román el que le vamos a hacer la broma así es es el putativo el recogido el arrimado sí ok ya entendí bueno y que más platícame pues bueno te decía que ahí utilizan para rentar bueno esta chava que se llama María Luisa su media hermana entonces utilizan para pensión de carro ok ella a veces de repente ha tomado los carros obviamente sin autorización de la misma gente una busca de ay mendiga vieja o sea que uno confía en ir a guardar el carro y esta vieja los agarra sí qué manchada eh la neta pues sí pero uno que hace entonces pues como este vida aparte nosotros no mi hermano nos platica ¿no? porque dice que incluso ya un uno de los que guarda carro que se llama Carlos que es con quien vamos a validar o a hacernos como para la broma ajá él tiene una combi entonces eh pues se dio cuenta porque se le cayó bueno como que se le iba a caer la puerta o sea se le cayó en un hoyo y pues bueno como que se estaba deshaciendo oye dame dame el número de carros que guardan ahí en la pensión número de carros ajá espérame son Kevin cuántos carros guardan ahí como cuántos carros como cuántos más o menos está chiquita la pensión el patio es grande unos cinco unos diez ocho quince yo creo que son como cinco o seis carros a poquitos ajá ok y bueno Carlos me estabas diciendo que ahí guarda su combi y desayuda en la pensión sí entonces la broma va a ser de hecho mi hermano pues ya alguna vez tuvo conversación con carlos porque pues él se dio cuenta y pues le dijo oye este tu hermana pues abusa de confianza él trabaja en algo de una dependencia de gobierno e incluso le dijo o sea y y